tenemos por aquí una nueva invitada como es la jugadora de hockey beatriz pérez muy buenas beatriz el camino de tus terceros juegos olímpicos cómo llegas a nivel personal beatriz pues bueno con una y con un rol diferente en la selección porque hubo cambio de seleccionador y ahora ocupo otra posición por ejemplo pero con las ganas de siempre la ilusión de siempre y con ganas de seguir trabajando y de que estaba todo todo muy bien van a ser tus terceros juegos olímpicos pero me imagino que vuelvas con la ilusión como si fueran tus primeros juegos olímpicos no los juegos sabes que cada vez que los vives es una ocasión única y un privilegio y entonces bueno la ilusión por por vivir unos terceros juegos y sobre todo por intentar conseguir una medalla pues imagínate la que es enorme una ilusión tremenda porque para nosotros en nuestro deporte es el máximo objetivo a conseguir y quizás unos juegos olímpicos que van a volver a ser especiales después de los de tokio que con el público el estar cerca de los deportistas y tener la familia cerca no sí jolín sí para verlos los de tokio los viví también con con ganas a nivel deportivo bueno caímos en cuartos pero luego vivimos mucho porque estuvimos cerca de pasar pero es verdad que que no hubiese público y no poder ir a otras competiciones a vivir otros deportes bueno pues los descafeíno un poco pero bueno ahora parís parece que todo va normal que todo va bien y que los vamos a poder disfrutar a tope con familia con otros deportistas con nuestro equipo y ojalá así sea lo hablado con otros deportistas también ayuda la cercanía no que pueda así que pueda ir la familia a ver a veros no claro sí 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 porque imagínate que en tokio si hubiese podido ir pues igual quedaba un poco lejos para poder trasladar a toda la gente pero si mi familia mi hermano pequeño va y mis padres también así que estaremos arropados a nivel de bloque un bloque ilusionante con el objetivo intentar llegar a las medallas no sí a ver el objetivo principal como en otras ocasiones ha sido y pasar a los cuartos de final y hacerlo con las mayores posibilidades o garantías de luego intentar alcanzar una semifinales sabemos que no es fácil ya en río y tokio caímos en los cuartos lo que pasa que en tokio caímos por su touch y te quedas ahí hay un poco en las puertas de luchar por medalla y bueno este año el objetivo es el mismo que es el de cuartos pero con el plus ese de intentar pasar también un bloque que ha entrado mucha gente joven y eso también ayudará igual no sí sí claro siempre que que bueno siempre que cambia grupo no porque el grupo que teníamos en tokio era un equipo muy trabajado pero bueno también la gente que entra con esas sabias nuevas con esas ganas de juventud se nota y la mezcla entre las chicas jóvenes y las que llevamos más tiempo es muy buena y creo que se puede aprovechar y que puede dar buenos resultados también te dará ilusión compartir selección con otra canta ahora como patricia no sí claro siempre que que hay alguien de la tierra un capo ya no sólo en nuestro equipo en el de hockey pero en los juegos en sí es algo más especial porque compartes esos momentos y luego también en diferentes actos que se hacen y encima este año creo que somos 12 deportistas cántabros que que vamos a parís y es una cifra alta para nuestra comunidad sí también es importante y la labor que se está haciendo buen trabajo que vais a ser cuatro deportistas de hockey que vais a los juegos olímpicos no sí sí creo que somos cuatro luego también hay algún entrenador que es de cantabria que también nos acompaña y bueno eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien en santander el hockey la verdad que tiene tirón allí y esperamos que siga que siga así que siga ese camino y que los chavales sigan apuntándose ahora va la selección masculina también a preparar allí partidos contra nueva zelanda y preparar los juegos y bueno pues espero que se llene de gente y cree más afición también uno de los grandes apoyos que a nivel de hockey es el apoyo de la televisión que eso ha ayudado a que crezca el deporte no sí claro todo lo que sea que la gente nos pueda para conocer nuestro deporte y vernos pues va a crear afición pues igual si nos ven 10 pues igual uno dice mira voy a apuntar a mis hijos a esto hay papá me quiero apuntar a hockey y si se retransmiten partidos de liga cada fin de semana uno de chicos y una de chicas por teléporte y bueno pues es un un escaparate para que la gente nos vea y y se anima se anima a practicarlo tú desde tus comienzos ahora habrás notado que ha crecido bastante el hockey sí sí ha habido una evolución pero bueno en general creo que el hockey también se ha buscado por parte de la generación crear eventos más y vistosos o con mayor participación o mayor no sé cómo decirlo reto deportivo para para que para que así sea y que se genere más afición y jugar y concentrar más al mundo del hockey en un mismo lugar y finalizando a la joven deportista o joven deportista que quiera iniciarse en el hockey que le dirías beatriz bueno primero que pues eso que se anime que lo puede que va a encontrar que es un deporte muy dinámico con un sector que tiene muy buen ambiente yo he hecho grandes amigas en él en el hockey pero bueno que ya sea el hockey o sea otro deporte sobre todo que que lo disfrute que disfrute de lo que haga y al aficionado que le dirías para que os sigan en parís en los juegos olímpicos beatriz nada pues que bueno que nos dé la oportunidad de demostrarle que hemos entrenado mucho y muy duro para jugar bien para sacar los partidos adelante y para intentar dar una sorpresa y una medalla a pues que ha sido un placer tenerte por aquí y esperemos lo que dices tú que volváis con una medalla pues un placer